¡Eh, Belcher! Se cree que puede luchar como su abuelo. ¡Ya basta! ¡Vamos, largo de aquí! En la vida, la única manera de protegerte es lucharlo. No está hecho para hacer lo que haces tú. Dale tiempo. Vas a ser un gran luchador. Escucha a Bill War. ¡Damas y caballeros, nuestro Jan Belcher! Apuesto por el derrocho. Serás un luchador. Más fuerte y con más experiencia usando la cabeza. Ven a verme. Y te llevaré a lo más alto. El boxeo es una escalera para que los pobres aspiren a ser príncipes. Acabarás como tu abuelo. No soy como él. ¡Deberías avergonzarte! ¡Déjame solo! ¡Vete! ¡Vete! Tienes que preguntarte si realmente es esto lo que deseas. Vuelves a ser un boxeador. Tienes que saber quién eres. ¡Vete! Tú decides qué clase de hombre vas a ser. Una oportunidad. Un combate. Podría ser el campeón de Inglaterra. Un combate. ¡Vete! Ese es un episodio. ¡Vete! 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 ¡Gracias!